Vamos a ver cómo la habéis liado parda esta vez. El público entra en el foso donde la Fura dels Baus abre el Festival Grech de este verano. Aquí no hay que apagar el móvil para entrar en la sala, al contrario, hay que descargarse una aplicación para seguir el espectáculo. Es el primer Smart Show de la historia. Para la ocasión se han vuelto a reunir cuatro de los históricos directores de la Fura, que este año cumple su 35º aniversario como compañía. Un experimento en el que la participación del público es esencial. Siguiendo las indicaciones recibidas en el teléfono, la gente se desplaza por las cuatro zonas que ilustran los hipotéticos pilares de la ciudad del futuro, pero con un pie en el pasado. Estamos en el castillo de Montjuic de Barcelona, lugar tristemente idóneo para hablar de asedios. Murs forma parte de los actos de conmemoración del tricentenario de la guerra de sucesión y, a su manera, recrea una población sitiada. Abaixeu els caps! Caps avall! ¿Hi ha algú que vulgui ser roc? ¿Hi ha algú que vulgui compartir, ser roc? Hoy día los muros son invisibles. La Fura explora un mundo en el que la tecnología condiciona nuestra vida. ¡Venga, vamos, tres, dos, 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 tres! ¡Solta, mi parte! ¡Solta! Cuestiona los límites de nuestra libertad, nos plantea hasta qué punto nos dejamos dirigir y controlar. ¿Vale? ¿Somos capaces de escapar de todos los asedios mediáticos, tecnológicos, políticos a los que estamos sometidos? ¿Habléis?